Vamos a bailar el tema que nos dice Quiereme, quiereme mi amor, el tema que nos dice Vamos a bailar señores César es el sombre Vaya mi amor Quiereme, que me has hecho conocer Otra manera de creer que es amor Quiereme, quiera saber Quiereme, que me has hecho conocer Otra manera de creer que es amor Quiereme, que me has hecho conocer Haberme leído Quiéreme, mi vida, quiéreme Ahora, un mañana y siempre Quiéreme, mi vida, quiéreme Seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Esas son 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 especiales para el sonido de Aguamo Es el Echadino Quiéreme, mi vida, hecho conocer otra manera de querer Quiéreme, mi vida, quiéreme Y el amor a ti Esas son sonido Quiéreme Tengo mil gracias al destino por haberme pasado su cariño Y también por haberme elegido Quiéreme, mi vida, quiéreme Y ahora, un mañana y siempre Quiéreme, mi vida, quiéreme Quiéreme, mi vida, quiéreme Seré tuyo, tuyo hasta la muerte Quiéreme, mi vida, quiéreme Que dejemos de står Que me daño y siempre Que me daño Y ahora, y siempre Que me daños No necesitas mami. No necesitas mami. No necesitas mami.